Música No pensó dos veces y se marchó Como una fratilla en su corazón Siempre el mismo rollo con los parientes En algunos ríos en el placar En un reloj de planta y un sabor En el pasado, en el expediente De arriba Por un parque de la ley En un reloj de planta y un reloj de planta y un reloj de planta Cada día nuevo se hacía escuchar Como un conversaje de las comandes Tornando con la estrella en su solidad Y una noche a un deseo de la vida En un descoz de la ley ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! En el camino de la vida, en el camino de la vida, en el camino de la vida. El rato más grande que conocí Sin querer un día paso por mí Todavía la gente se encontrará En tu planeta, en tu lugar Alineado y valiente y su corazón Donde cuantos años y es de color Y en tu lloro, como en tu callar En tu de los míos Y en tu lugar Falta el rey en la arena Y en tu lugar Y en tu lugar El rato más grande que conocí Sin querer un día paso por mí Y en tu lugar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.